La Municipalidad Chilena de Pucón y la Embajada de México en Chile firmaron un memorándum de entendimiento para desarrollar áreas de cooperación y profundizar las relaciones bilaterales. Lo que el señor alcalde y yo acordamos y que plasmaremos en firma en unos minutos fue trabajar juntos en áreas que son particularmente importantes para Pucón y por cierto también importantes para México. Quiero señalar además que este es el primer acuerdo, primer memorándum de entendimiento que firma esta embajada con alguna municipalidad de Chile, lo cual me parece que es muy importante y también por ello agradezco a Pucón este privilegio. Bueno, es un acuerdo que me parece importante porque da la pauta de cómo la relación bilateral que es muy importante puede llegar a detonar en una dimensión regional. Además en un sector que es básico e importante para mí como sector turístico. Necesitamos más turistas chilenos en México y más turistas mexicanos en Chile. La verdad que es trascendente para Pucón porque todos estos memorándum, estos convenios que se firman bajo esta responsabilidad, diría yo, va en beneficio de la juventud, del agente, del perfeccionamiento, del desarrollo, de la prestancia, de la ciudad, de lo turístico. Así que para nosotros verdaderamente es un orgullo, diría yo, poder firmar un convenio de transnaturaleza y sobre todo con el excelentísimo señor Embajador de México, que es lo más importante para nosotros. Y bueno, ofrecer nuestra hospitalidad para que cuando ustedes quieran estar presentes aquí en nuestra comuna, lo hagan con toda confianza. El memorándum establece que ambas partes propiciarán espacios de colaboración y mejores prácticas en los ámbitos económico, comercial, cultural, turístico y gastronómico, a nivel local y regional. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.